Por supuesto, digamos, enfocar el problema desde la teoría económica en general, tratar de bajar en el nivel de abstracción para analizarlo en términos concretos en la Argentina y además contestar a la pregunta qué hacer. Esta es la cuestión. ¿Cuál es la situación actual en la Argentina? En primer lugar, la tasa de desempleo en general ha bajado, se mantiene por debajo de los 7 puntos actualmente, sin embargo hay una problemática muy fuerte y muy grande en términos de subocupación y de desocupación, pero de subocupación que involucra aproximadamente unos 4 millones de personas con problemas de trabajo. Y esa situación, a pesar de que ha crecido el empleo, es una situación que sigue siendo muy preocupante. Es decir, hay que ver, digamos, qué condiciones debiera tener el funcionamiento del sistema económico argentino, de modo tal que permitiese, no solamente bajar la desocupación que no está en niveles tan altos, sino fundamentalmente tratar de evitar el conjunto de los problemas derivados. Hay un empleo negro muy grande, un empleo negro se llama aquellos que no tienen ni descuento jubilatorio, que están en condiciones muy precarizadas, que es muy alta en la Argentina, de un porcentaje por encima del 30%, y nos parece, digamos, que esa situación merece un tratamiento especial con independencia del conjunto de medidas de política económica que tengan que ver con el crecimiento económico en general, digamos. Si bien es una situación compleja que demanda mucho análisis, ¿cómo se podría comenzar a trabajar esto para revertir la situación, para mejorarla? No, por supuesto, digamos que todavía, a pesar de que la tasa de inversión también ha sido alta en la Argentina, hay que persistir en el sendero de un modelo productivo que tienda a la industrialización de la Argentina. La clave de la solución pasa por abandonar los modelos primarizantes y por comenzar a abonar más fuertemente los agregados de valor de los distintos eslabones de las cadenas productivas. Nos parece que todavía es insuficiente, que hay muchísimo espacio para mejorar. Nosotros todavía, a pesar de tener un fuerte agregado de valor, por ejemplo, en la industria alimenticia y un conjunto de ramas que todavía no están lo suficientemente desarrolladas.